Bueno, buenas tardes, vicepresidente de Pueblo Venezolano. Como usted lo acaba de decir, estamos acá en Los Teques, municipio de Guaicaipuro, un agente autorizado, Movilnet, que se llama Paseo Mirandino, con Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología, también presidente de Cantebé y el general de visión, Rodríguez, que es el comandante de la SODI. Bueno, con mucha preocupación e indignación, nosotros recibimos la novedad de parte de los trabajadores y parte, de alguna manera, de los que compran y son especulados con la venta de estos productos. Mire, le voy a especificar en detalle todo lo que ha sucedido acá y que nos los ha indicado la población consumidora. En esta tienda solamente estaba puesto a la venta, en exhibición, este producto. Cuando hay, como ustedes pueden ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho tipos de productos. Los otros no estaban en exhibición. Yo quiero mostrarles acá cómo hay productos suficientes para poner en exhibición y no condicionar la venta. Mira, hay suficientes productos. En el inventario nosotros podemos determinar, de acuerdo al trabajo que hizo la superintendencia y los fiscales de la superintendencia, que hay más de cuatrocientos equipos que pudieron ser ofertados o vendidos el día de las madres. Bueno, esos productos no sucedieron así. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, entre otras cosas, los productos son rifados, vicepresidente, pueblo venezolano. O sea, que aquí en vez de convertirse en un agente de comercialización del producto que con tanto esfuerzo hace una importación en el Estado venezolano, bueno, agentes como estos hacen una rifa del producto. O sea, venden tickets para automáticamente ganarse. Entre comillas, un producto que debería ser comercializado a precios justos. Lo otro que sucede, el producto lo venden por parte. Le sacan la memoria y le venden la memoria a parte de un precio y el producto a otro precio. Van dos delitos. La otra que le acabo de decir, bueno, de alguna manera, el boicoy y acaparamiento de productos, porque automáticamente al no exhibirlo, usted hace un proceso ilegal en el proceso de comercialización y distribución del producto que automáticamente se califica como boicoy. Ahora, ¿cuáles son los delitos que nosotros estamos colocando en el acta, vicepresidente? Bueno, aquí hay una alteración fraudulenta. ¿Por qué hay una alteración fraudulenta? Porque automáticamente los productos que son exhibidos no son vendidos como tal. O sea, se modifican. Es vendido el chic aparte y el teléfono aparte. También, porque aquí dice el artículo 53, quienes alteren la calidad de los bienes o desmejoren la calidad de los servicios regulados o destruyan los bienes o instrumentos necesarios para su producción o distribución en detrimento de la población con la finalidad de alterar las condiciones y ofertas en la demanda en el mercado nacional, serán sancionados por vía judicial con 5 y 10 años. Pero también está el artículo 54 del acaparamiento, el artículo 55 del boicock. También tenemos la reventa de productos de primera necesidad. Y le explico por qué. Este producto que está acá, se supone que fue devuelto por mal uso, pero el equipo fue devuelto sin factura. O sea, que pareciera que ellos hacen una compra, el producto vuelve acá y lo vuelven a vender como si funcionara esto a un mercado informal. También, nosotros vemos acá el condicionamiento. ¿Por qué el condicionamiento? ¿Por qué? Porque automáticamente usted compra un producto mediante un proceso de comercialización que es ilegal, que es la rifa. O sea, todas estas cosas están sucediendo acá lamentablemente, lamentablemente con productos que son importados con mucho esfuerzo por el gobierno nacional para cubrir una parte de la demanda de la población venezolana de la más necesitada. Y nosotros con mucha indignación vemos que el proceso de precio justo se ve alterado por agentes autorizados como estos que automáticamente el proceso de oferta lo perturban a través del delito de boicot, de acaparamiento, de condicionamiento y que automáticamente presiona eso sobre la demanda y el precio de este producto. Imagínense ustedes presionando todo el mundo sobre un producto como este cuando verdaderamente hay ocho. Entonces, las personas lamentablemente son objeto de manipulación por el vendedor. Y por eso grandes cantidades de personas hacen cola, porque apenas ponen, dan 10 tickets por día para la venta del producto. Yo quiero darle el pase, vicepresidente, a Manuel Fernández, que verdaderamente lleva adelante esta ofensiva económica porque hemos visto con mucha preocupación que esto ha sido manipulado de alguna manera para decir que el Estado venezolano no está haciendo el trabajo correcto para la importación y cubrir la demanda de este producto. Muchas gracias, mayor general García Plaza. Un saludo, vicepresidente, a usted, a nuestro compañero Ricardo Molina, ministro, al general Izquierdo Torres, mayor general Izquierdo Torres, jefe de la red y central, al pueblo venezolano que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación y tal como ha instruido el presidente Maduro, nos ve en la primera línea de combate en defensa de sus derechos. Nadie nos va a sacar de esa primera línea. Es una instrucción clara y expresa de nuestro presidente Nicolás Maduro y haremos todas las acciones que hagan falta para garantizar los bienes y servicios al pueblo de Venezuela a un precio justo. Estamos en la estrategia, en la ofensiva económica que tiene como norte la estrategia PAP, productividad, abastecimiento y precio justo. En este caso estamos focalizados en la A y en la P. Tiene que haber abastecimiento y tiene que ser a precio justo. Yo me voy a permitir iniciar con una lectura literal del contrato que suscribe Movilnet como empresa estatal con el agente autorizado. Muy breve. Es la cláusula decimonovena y dice terminación anticipada del contrato. Movilnet podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, total o parcialmente, en forma unilateral y sin necesidad de intervención o pronunciamiento judicial o arbitral mediante notificación escrita a la agente autorizado premium por cualquiera de las causas siguientes. Y le digo la numeral 12, la causa número 12 de la lista. Por incumplimiento del agente autorizado premium de las disposiciones fundamentales de la legislación venezolana que estuviera vigente. Lo que nos acaba de decir nuestro mayor general García Plaza. Violan, digo, ellos tienen un contrato con Movilnet y al violar las leyes venezolanas, Movilnet tiene todo el derecho de hacer lo que debe hacer. Le digo lo que hemos hecho a usted y al pueblo venezolano lo que hemos hecho a lo largo de este año. A esta altura en que estamos hablando, nosotros hemos suspendido en 15, 30 y 40 días a 7 distintos agentes autorizados del país. Las sanciones que están establecidas de parte de Movilnet es 15, 30, 40 días de suspensión y definitiva, cierre definitivo. En este caso es tan grave lo sucedido que la decisión que está tomando Movilnet es el cierre definitivo de este agente autorizado. Este es uno de las 72 investigaciones que hemos iniciado este año. De esas 72 investigaciones, 7 están concluidas y sancionadas ya. De esas, 30 están en proceso en este momento. La investigación dura entre dos semanas y cuatro semanas. Y 35 ya fueron cerradas. De esas 35, 5 resultaron culpables, responsables de los delitos, que son 4. Y los precisos, los comentó mi mayor general García Plaza. El primero, sobreprecio. El segundo, acaparamiento. El tercero, venta por parte. El cuarto, venta acondicionada. Eso es lo que hacen. Y al hacerlo, le niegan a nuestro pueblo la capacidad de acceder a los bienes y servicios que con los dólares de la República, que nos pertenecen a todos y a todas, el gobierno nacional hace todas las acciones para importarlos. Entonces, es una cosa inaceptable lo que sucede. Entonces, concluyo diciéndole. Vamos a seguir en esta acción. La instrucción del presidente Nicolás Maduro es clara. Nuestra conciencia y nuestro amor por este país es suficiente, es enorme y es intenso para hacer todas las acciones para defender a este pueblo. El pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar y nosotros estamos haciendo todo, todo lo que haya que hacer para que este pueblo sea feliz. Y con esto, adelante el pase para usted, vicepresidente.